Hola amigos, bienvenidos a otra parte de las skins colección de 11gamer que tanto habían pedido por aquí en el canal y este día vamos a comenzar con los que vienen siendo la rango Aoncitos les había comentado en el otro video que tenemos 75 y vamos a comenzar con ellas por aquí en primer lugar tenemos lo que es no sé, el Wichan Oncitos que es colaboración de Linklick esta skin Oncitos yo le doy 10 de 10 la verdad me ha gustado mucho como se ve el Wichan con esta skin todo por donde le veas a lo mejor a ustedes se les hace un poco más simple la skin no lo sé, ya saben déjenme un comentario aquí abajito también no olvides suscribirte y activar campana para que no te pierdas ninguno de mis videos y pues si puedes compartirlos por ahí en alguna red también te lo agradecería mucho ya que nos ayudas a crecer esta skin a mi me gusta bastante, me gusta obviamente más el Wichan con el color blanco de cabello aunque el otro también tiene su encanto la verdad las dos partes de la skin me gustan bastantísimo y pues bueno esta skin Oncitos yo tampoco la compré esta skin me la regaló mi suscriptor Chris así que un abrazo grande para Chris que fue quien me regaló esta skin en su momento y pues muchísimas gracias porque la verdad me encantó la skin está muy 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 bonita y como les digo yo le doy un 10 de 10 así que ahora sí vamos a la que sigue por acá abajito Oncitos tenemos la skin de Beduk Beduk está aquí, ya les iba a decir bien motivado como que se ve bueno tenemos esta skin Oncitos que es para el mercenario es una skin también de colaboración así que de cierta forma son como skins limitadas estas skins pues ya no volverían por así decirlo ya que a menos de que vuelvan a quedar en algún acuerdo regresan pero pues de otra forma ya no las puedes conseguir y claro tienen como un estilo diferente a las skins del juego ya que si ven este también se ve así como súper moderno súper cool la verdad la skin a mí me ha gustado bastante yo le doy un 10 de 10 a esta skin porque la verdad se ve súper facherito el mercenario con esta skin y a mí me ha gustado bastantísimo y también esta skin yo no la compré me la regaló una suscriptora así que un abrazote para Val que me fue la que me regaló esta skin y un abrazo grande con mucho cariño y muchísimas gracias por el detalle ahora sí, vamos a la que sigue por acá tenemos lo que son las skins de Koa que yo tengo Oncitos esta skin viene siendo la de el Postman es que estaba leyendo el nombre pero es el Postman esta skin creo que todos o la mayoría la tenemos ya que fue dada creando el evento de Koa esta skin esta skin me ha gustado mucho me gusta bastante la verdad yo le doy un 8 de 10 pero si es una de las skins que más pues casi siempre traigo al Postman con esta skin es raro que traiga con la otra pero normalmente la traigo con esta porque sí me gustó bastante como se ve el Postman se ve como muy cool, muy linda así como que no sé mira nada más ahora sí vamos a la que sigue por acá tenemos lo que es a Pirate de Radio esta skin es rango A Oncitos y solamente se pudo obtener por esencia del Koa yo pues tuve suerte y la verdad me salió creo que fue una de las mejores skins de la esencia el primer oficial en sí se ve muy muy cool me gusta bastante como se ve no sé ustedes pero a mí sí me gusta mucho como se ve el personaje y como le queda ese traje entallado así en tono dorado que la verdad se ve muy muy bonito lo único que no me gusta es el detalle ese del pecho que tiene como algo salido como que más bien encajado pero fuera de eso el personaje se ve muy muy bien así que hasta le doy un 9 de 10 Oncitos por acá tenemos otra skin de Koa también esta fue de esencia esta skin este pues bueno las de Koa son como limitadas por así decirlo ya que una vez que se acaba el Koa en su momento cuando vuelve a haber otro Koa el siguiente año creo que pone la esencia por cierto tiempo o no por si quieres como intentar sacarlas pero una vez que se va ya no vuelven a regresar así que se ven como limitadas esta skin es del Forward y para mí por mucho creo que es la mejor skin del Forward me gusta bastante como se ve el Forward con esta skin se ve así como súper futurístico y aparte tiene sus letritas esas que traen el pecho y todo y como que esos como efectos en los brazos como que como las luces o no sé como se le ven de neón así muy cool y pues la verdad por donde lo veas pues creo que también el balón se ve así como futurístico muy 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 buena la skin así que a esta yo también le doy un 10 de 10 ahora sí damos un poquito más para abajo aquí ya no tendría ninguna de la serie de 11 pero aquí pasamos a otras skins de crossover y estas vienen siendo las de Death Note pues bueno yo creí que en esta si no me iba a salir nada ya que estas fueron de esencia también la verdad estaba bien asustado porque ya había abierto muchas y nada más no me salía nada y nada entonces ya estaba como que bien desilusionado y de último momento me terminó saliendo Light este personaje es el Auger y también fue de esencia de colaboración así que es limitada y por tanto aunque sean rango A pues para mí son mucho más valiosas que las S ya que como les digo son limitadas y aparte los personajes se ven muy muy bien cuando son de colaboración bueno a mí sí me gusta cómo se ve el Auger en esta skin se ven muy bonito pero ya saben ustedes también déjenme su opinión aquí abajito ansicitos sobre qué les parecen las skins que les estoy mostrando si les gustan o no les gustan si las tienes o no la tienes y pues bueno ansicitos como les decía ahora sí ya nada más dejen que se acabe de echar su habladita y seguimos por acá tenemos Bromest Neverland ahora se llamaba de Bromest Neverland y bueno entonces tenemos a Lundead con Sassy una skin épica que yo sinceramente me gusta bastante de mis favoritas de Hunter y yo le doy sinceramente el 10 a esta skin esta fue para les digo fue de esencia entonces me ha gustado bastante oye déjenle pongo aquí porque me van a empezar y me van a empezar a invitar y la verdad me ha gustado bastante uso a Lundead a veces y cuando lo uso pues obviamente siempre tienes tres skins que miren nada más como se ve super fachidito con sus espadas atrás así como que te va a matar un espadazo y en sí los colores me gustan bastante y como se ve y todo muy bien muy bien 10 de 10 por acá tenemos a Ray que es el prisionero ese skin también fue creo de esencia creo que sí fue de esencia y pues me salió entonces agradecido con el de arriba la verdad le doy un 6 de 10 la skin no me gusta tanto o sea el personaje se ve bonito pero nada más me gusta el peinado así como su cara como de que odia al mundo y quiere que todo se muera pero fuera de esto no me gusta tanto aunque el prisionero es un personaje que solía usar mucho cuando jugaba en el celular de survival así que pues por eso agradecido con el de arriba oncecitos por acá tenemos al papucho de papuchos dios de dioses al virolito preferido de todos y él viene siendo peter esta skin también fue de esencia y pues me salió en su momento del mismo crossover de te promete de neverland entonces esta skin a muchos no les gusta pero no sé ustedes hay muchos que no les gusta esta skin pero a mi si si me gusta bastante la skin porque así el hunter también se me facilita mucho para jugarlo entonces yo no tengo skins del fotógrafo rango y cuando me salió esta pues también agradecido con el de arriba por haber tenido una skin que por fin iba a usar y pues normalmente cuando juego con el fotógrafo siempre llevo esta skin por acá tenemos estas skins que fueron por así decirlo gratis en el mismo evento ella es guilda y es para la maiz así que pues obviamente por eso la tengo porque solamente había que hacer algunas misiones y la podías reclamar necesitos la skin en sí está muy bonita así que le daríamos un 7 de 10 bueno al menos para mí me gusta cómo se ve el personaje pero pues las skins de promised neverland a diferencia de otras no tienen como muchos detalles simplemente son así simples y ya y siguiendo con estas skins por acá tenemos también a Don esta skin pues es rango también es del mismo evento y también fue gratis por así decirlo ya que si hacías las misiones cuando regresó el evento en la parte 2 podías obtenerlo y de esa forma pues reclamar a guilda y a Don para tener a ambos la verdad o sea se ve lindo el forward pero no sé no me termina así mucho de gustar igual le damos un como yo le doy como un 7 de 10 y sigamos por acá tenemos otra skin del mismo evento que también me salió oncecitos y por eso tengo esta skin que es Sonju de The Promised The Promised Neverland es del reaper y pues la verdad la skin al menos a mi parecer está épica me gusta bastantísimo cómo se ve este personaje si hay un detalle que no me gusta es la lanza que lleva atrás porque cuando juegas como que se ve muy fea y no me gusta cómo se luce pero pues todavía la capa te la paso es que también la capa está como bien grandota pero el personaje en sí si lo ven o sea está está muy 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 bueno la verdad el reaper con esta skin enseñando apps como el el embalmer y entonces pues esta skin también yo le doy un 9 de 10 sí 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 y por acá siguiendo con esa skin tenemos otra de koa esta viene siendo de un koa anterior creo en la cual pues me salió lo que es la vermin esa skin de la vermin a mí me gusta bastante antes de tenerla a ese esta skin era mi favorita de ella la verdad me gusta mucho cómo se ve y siempre lo he dicho con ese look de chica así como ruda y todo no se ve se ve muy muy genial me gusta bastante esta skin y pues por eso le vamos a dar un 9 de 10 claro que sí ahí está toda facherita la vermin con su carrito este fue del koa de los carritos ni me acuerdo cuál fue por acá ya no tendremos ninguna y volvemos a las skins de aquí abajito en estas tenemos otras que son de este de crossover y esta viene siendo Shaki Nanami que es de Danganropa la verdad este crossover estuvo muy bueno a mí me gustó bastante y en sí el personaje también me gusta cómo se ve así que no me quejo la verdad le doy un 8 de 10 porque la mecánica pues nunca ha sido un surbi que me agrade mucho pero la skin se ve muy bonita me gustan los detalles que tiene la ropita y todo o sea se ve muy muy cool y su peinadito y su color rosita me gusta bastante por acá tenemos a Kirigiri la cual también forma parte de Danganropa y el rango este A entonces esta skin también me salió en la esencia ya que estas formaban parte de una esencia en la cual podías o no obtenerlas a mí me salió Kirigiri y la verdad no me arrepiento de nada la skin me gusta bastante su cabello y todo lo que sí no me gusta es como que siento que está como muy cabezona y como que lo de aquí adelante de la boca eso lo tiene como muy chiquito pero pues fuera de eso o sea la skin en sí me gusta bastante de sus botas que lleva su traje falda pues parece que casi no tiene pero pues en fin ¿verdad? por acá siguiendo con Danganropa tenemos a Nagito Komaeda una de mis skins favoritas de Rango A porque y también es del mercenario curiosamente yo el mercenario sí no lo uso casi para nada porque no le sé a pesar de que es un survival muy bueno para jugar esta skin es Rango A y también me salió obviamente en una esencia y de hecho estas esencias sí creo que me salió en unas esencias en la cual un suscriptor me donó para que las abriera porque él decía que quería que yo intentara ver si podía sacar las skins entonces él me donó cierta cantidad para que abriera entonces un saludote para el Isaac en donde quiera que estés porque él fue el que me donó en ese tiempo para que abriera estas esencias y en la cual me salió Nagito y me salió Chiaki creo que ellos dos estaban en esa misma esencia y me salieron casi casi seguidos ese skin yo le doy un 10 de 10 porque no sé a pesar de que a lo mejor no está muy elaborado de acá pues de la parte de atrás y todo eso me encanta Nagito como se ve y su pelo está muy bonito y por acá tenemos también a Mikann que también es del mismo crossover de Tangarropa y que no salió en ese tiempo recuerdo que muchos querían esta skin y ella creo venía también en el paquete con el otro y con la otra entonces pues también esta skin nos salió gracias a ese suscriptor así que pues pobrecilla siempre la ponen así como que todos le pegan a esta mona hasta que saca su keringazo la skin a mi me ha gustado mucho y es mi favorita de la doctora entonces normalmente si me ves jugar con la doctora voy a traer esta aunque nunca la armo con la doctor me gusta mucho su cabello como se le ve me gusta su vestimenta también incluso me gustan sus benditas que tienen una pata me gustan también y su bracito nada más no me gusta porque siempre me parece que está como triste pero fuera de eso perdón tenía que hacerlo y pues por eso le damos un 9 de 10 a esta skin igual de todas formas deja aquí abajito tú que skins tienes de crossover y de las que te estoy mostrando que yo tengo pues tú también compárteme ahí abajito cuáles tienes y cuáles no y bueno auncitos hasta aquí le vamos a dejar para no ser tan largo el video si te ha gustado mucho deja aquí tu like no olvides compartirlo y suscribirte nos veríamos en otra parte con estas skins y ahora si auncitos se me cuidan mucho los quiero un abrazote y hasta la próxima bye bye